La Brujita Tapita Hacía brujerías Abracadabra, pata de cabra Abracadabra, pata de cabra Punch, pupunch, 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 pupunch Y a la Brujita quiso desaparecer Mirándose al espejo dijo uno, dos y tres Y cuando abrió los ojos no se vio, ¿saben por qué? Porque la distraída se miraba en la pared La Brujita hacía brujerías Abracadabra, pata de cabra Abracadabra, pata de cabra Punch, pupunch, 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 pupunch